a mis amigos y hermanos a este nuevo vídeo para mi canal de facebook y mi página de facebook y mi canal de youtube en esta hermosa oportunidad quiero hablar sobre este tema con ustedes sobre el libro de apocalipsis un libro muy bonito pero para que ustedes que me están escuchando entendamos un poco sobre la situación y las cosas que están pasando últimamente a las cuales muchas predicadores profetas y maestros es decir pastores no quieren hablar del tema en estos últimos tiempos no quieren hablar del tema y pues yo quiero hablar con ustedes este hermoso este tema este tema que es muy importante para el tiempo de hoy para el tiempo profético parte el tiempo de hoy así que este vídeo de un recorrido un corto recorrido al capítulo 1 verso 1 2 y 3 del libro de apocalipsis comienza en estos momentos para usted así que mi hermano mi amigo dios te bendiga dios te guarde esta oportunidad voy a leerte un poco sobre que se le llama el juicio de dios a esta tierra es el título según uno de los títulos que tiene este libro el juicio de dios a esta tierra y por qué es que le hice el juicio de dios a esta tierra bueno es que si nosotros leemos y vemos este libro apocalipsis y lo estudiamos a profundidad nos vamos a dar cuenta de una serie de situaciones proféticas que van a acontecer en esta tierra cosas proféticas que no todas las iglesias no todas las religiones no todo aquel que profesa una una creencia religiosa cree a plena a plenitud yo soy cristiano evangélico de la iglesia pentecostal y pues nosotros somos una iglesia o somos de una enseñanza o más bien como se diría de una escuela futurista en la cual nosotros comeremos y confiamos en que el libro de apocalipsis es un libro totalmente profético el cual no ha acontecido todavía pero que se va a cumplir en un corto tiempo es decir cuando nosotros vemos que el libro de apocalipsis vemos nuestro libro de apocalipsis sabemos de que no estamos hablando en un tiempo presente sino en un tiempo futuro así que para este para ver este libro por eso es que este libro lleva como título el juicio de dios a esta tierra bueno es uno de los grandes títulos que lleva este libro tiene muchos más títulos muchos predicadores evangelistas maestros profetas le ponen diferentes tipos de títulos pero en realidad este este libro es del cumplimiento profético para el juicio de dios sobre esta tierra y este mundo fue revelado a este hombre a este hombre que vemos allí en pantalla el apóstol juan el apóstol juan el apóstol querido el apóstol amado ese libro fue escrito por el revelado por medio del ángel que en la revelación de jesucristo que dios le dio para por medio del ángel al apóstol juan para que no nos mostrará a nosotros lo escribiera en este hermoso libro de apocalipsis que tiene una raíz que tiene una raíz griega llamada apocalipsis apocalipsis en la raíz de la etimología de las palabras apocalipsis significa y revelación abrir y quitar el velo significa apocalipsis esa palabra ya lo vimos en la raíz de las palabras en la etimología de las palabras apocalipsis se usaba en griego para revelar abrir quitar el velo y ya de esa manera podías conocer por eso es que este libro se llama revelación en inglés y más que todo incluso en inglés se les no se le dice apocalipsis se le conoce a este libro como revelación entonces de ahí nosotros vemos que la biblia es bien tremenda porque para aquellos que creen que el libro de apocalipsis ya aconteció o ya está aconteciendo o ya estamos en estos tiempos de gran tribulación como la iglesia de argentina del séptimo día o los de la iglesia de los testigos de jehová afirman de que ya estamos en la gran tribulación bueno mi noticia para usted testigo de jehová o atleta del séptimo día o mormón y algunas doctrinas de la iglesia católica romana es que este libro la revelación de jesucristo para los últimos días todavía no ha acontecido porque este libro llama revelación se llama descubrir quitar el velo en revelar este libro fue revelado al apóstol juan para que nosotros lo estudiásemos para un tiempo futuro la revelación de jesucristo apocalipsis 1 dice la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pero esto y la declaró enviando a enviando la enviando la enviándola por su ángel a juan sus siervos tremendo mi hermano claramente claramente aquí le da una una trompada en el hígado o una patada en el hígado como usted quiera llamarle un chat o un ponche en la cara a ana méndez y la profe una profeta mentirosa que que dice de que dios le reveló la segunda parte del apocalipsis a guillermo maldonado que está enseñando profecía falsa acá es luna que está enseñando progresía falsa sobre estos acontecimientos a josé smith el del profeta de los mormones desde muchos años que habló mucho de este libro erróneamente también a lorena white que habló sobre este libro erróneamente y también charles test russell el de los testigos de jehová que habló mal de este libro y anunciando y proclamando profecías que se iban a cumplir tanto fecha mi hermano es decir de que ellos creían de que a ellos se les había revelado el libro de apocalipsis más sin embargo las palabras de dios es clara y dice de que este libro se les reveló al apóstol juan su siervo para que nos la quiera conocer a nosotros tremendo básicamente dios nos está mostrando a nosotros lo que va a acontecer en un tiempo futuro una ciega en el libro de jeremías se le llama la apertura de jacob una persecución una gran tribulación tribulación que no hubo ni habrá jamás esto es lo que habla el libro de apocalipsis este una un rápido recorrido porque yo voy a hacer una serie de vídeos para que usted se goce con ellos pero yo quiero que usted en este momento me entienda cuál es la introducción al libro de apocalipsis y si usted tiene alguna pregunta o algo me la deje en un comentario me la deje en una pregunta yo hago un vídeo exclusivamente de sus preguntas y con sus respuestas y sus fotos y lo que usted quiera bíblicamente eso nos dice el cual ha dado testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo y de todas las cosas que ha visto entonces este libro específicamente es para dar testimonio de la palabra de dios dice el cual ha dado testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo y de todas las cosas que ha visto one fue el que dio testimonio porque se le reveló el apóstol juan no pedro no juan no a santiago no cualquier otro apóstol es todos los apóstoles estaban cortados con la misma tijera todos tenían el mismo poder todos tenían el espíritu de dios todos eran llamados por jesucristo pero porque el apóstol juan el apóstol juan mis hermanos bueno él fue el último apóstol que quedó después de que la persecución a la iglesia en la era apostólica el apóstol juan fue el último apóstol llamado por nuestro señor jesucristo llamado por jesús por nombre y apellido que bendito centro de la gloria vio a que que estaba en este tiempo y el dio testimonio de la palabra de dios y de jesucristo y de todas las cosas que ha visto en una de las cartas del apóstol juan dice en ningún momento puedo negar yo empiezo está en primera de juan lo que hemos visto y oído entonces el apóstol juan dice claramente que él no puede negar lo que ha visto y ha oído entonces por eso dios escogió al apóstol juan porque él él dio testimonio de la palabra de dios y de jesucristo y de todas las cosas que había visto y vivido juan dio testimonio entonces por eso es que se le revela a este libro eso tres bien aventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca tremendo porque el tiempo está cerca mis amados hermanos el tiempo está cerca cual tiempo el tiempo de la ciega cualquier el tiempo de la gran tribulación cual tiempo el tiempo en el que aparecerá el anticristo cual tiempo el tiempo mi hermano en el cual nosotros como cristianos evangélicos tenemos que enseñar esta palabra esta doctrina porque el libro de apocalipsis es muy importante entonces con este vídeo que yo estoy haciendo ustedes que me van a estar viendo todo lo que me van a estar me siguen en mi canal de facebook mi canal de youtube quiero que me den sus preguntas y en sus comentarios quiero que me digan de qué quiere que hablamos acerca del libro de apocalipsis porque libre apocalipsis es muy amplio es muy amplio pero más que todo el apocalipsis es un anuncio un aviso es una recomendación dice bienaventurado el que lee lo que lo que hoy en la palabra de esta profecía sea que usted mi hermano es bienaventurado es más que bendecido cuando tú usted lee y oye la palabra y guarda las palabras de la profecía y guarda dice las cosas en escritas porque el tiempo está cerca el tiempo está cerca muchos lo tienen por tal danza muchos lo creen por falso mucho creen que el tiempo no va a pasar no 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 este tiempo de la ciega de el tiempo la lectura de jacobo el tiempo desde el sufrir el joy el cubier de dientes que jesucristo habló mucha gente lo tiene por tal danza básicamente mis amados hermanos lo que el libro de apocalipsis quiere es que nos quiere guardar mi hermano de una de una destrucción repentina nos quiere guardar de una guerra que va a haber entre padre y madre que aparece un soldado pero en realidad la guerra que va a haber en el mundo va a ser peor de lo que usted está viendo ahí en pantalla dios nos quiere guardar de una guerra sin tregua de 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 que se matando según los a los otros de una destrucción a estas grandes ciudades como nueva york una gran ciudad mi hermano aquí en nueva york es tremendo de edificios bonitos en bogotá en colombia en europa en asia en todos estos lugares en tuba y hay un montón de lugares bonito pero van a quedar así como usted está viendo en esa pantalla así van a quedar porque porque no creyeron en dios no cubrieron no confiaron en dios mi hermano y es tiempo de confiar en dios mire incluso esta fotografía profética porque ahí está la torre que acaban de hacer aquí en nueva york aquí está la torre que acaban de hacer en nueva york y así me lo va a quedar después de que dios haga lo que tiene que hacer en el mundo y hermano si usted no quiere padecer esto y su familia no quiere que contezca que le pase esto que ya va a acontecer en este mundo hay que predicar esta palabra así que sigamos adelante recuerde no se olvide de suscribirse a mi canal de youtube búsqueme como evangelista daniel pineda déjame tus comentarios también aquí dale like a mi página de facebook como ministro evangelístico la hora cero vamos a tener más vídeos vamos a tener mucho más vídeos yo tengo aquí para darle a ustedes mi hermano así que vamos a tener más vídeos comparte este vídeo de hacerle a tu amistad de amigos enseñarle que dios bendito sea donde la verdad tiene cosas grandes para nosotros así que dios te bendiga de este guarde hasta la próxima i i i Gracias por ver el video.